Ya me mordí un olor, yo ya no la busco Donde se las firmó que hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí un olor, yo por el que estaba en serio Por orgullo de sobra pasión para hacerte salvo Que lo tengo, en este perfil nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que por por el mar y según solo un recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir En mi cama de despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo por el que yo no puedo Eso le pasa por andar jugando le hace que yo las puedo Y no es por acá Pero aquí siempre el que pruebo siempre vuelve a pedir más Se va a quedar con las ganas de dormir En mi cama de despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar con las ganas de dormir Se va a quedar queriendo por el que yo no puedo ¡Gracias! ¡Gracias!